¿Qué tal amigos? ¿Cómo va la vida? Estoy en Tandil. Y bueno, artesanos hay muchos, conservadores de mates también. Pero que un médico haya dejado la profesión y se dedique a hacer estas cosas, no debe haber muchos. Fernando, ¿qué tal? Muy bien. Y más ahora que estoy en compañía de un cantor de primera. Fernando, gracias por recibirme en su casa, por el asado que nos comimos y por presentarme a la Cobrita Rueda. Ah, sí. Una máquina. ¿Cómo es su... Fernando, cuánto? Passarelli. ¿Dónde nació usted? Yo nací en Capital Federal, en la Maternidad Sardá. Y viví en Temperley de pequeño hasta que me casé a los 27 años y fui a ir a San Telmo. Y donde hice mi carrera, yo me recibí de médico con dos hijos, trabajando toda mi vida. Por eso cuando dicen no se puede, sí se puede, todo se puede en la vida. Hay que tener voluntad, nada más. Hice mi carrera de médico, hice la especialidad quirúrgica durante seis años, hice cirugía. Y cuando tuve la especialidad hecha me fui a La Pampa a trabajar donde estuve 30 años. Estuve 30 años trabajando como médico cirujano, hasta que me jubilé. Me jubilé y vine a parar a Tandil. Y ya lo tenía pensado tres años antes de jubilarme, compré esta casa y bueno, me jubilé y me vine para no trabajar más de médico. Si no, tengo que seguir trabajando siempre. Pero 30 años antes empecé a hacer soguería, una pasión. Aparte de la cirugía, es mi pasión, la soguería. Así que las vainas las hizo usted también. Todo, toda la vaina, cabo, esto hice todo, hoja, vaina, cabo, todo, todo. Y el cinturón, cuénteme la historia de esto. No, esa es una historia. A, M. A, M. Era para Alberto Merlo. No, esa era para Dian Maggi, hace 30 años la tengo hecha. ¿Cómo fue la historia? A ver, cuénteme. Nosotros nos conocimos, ¿dónde? En Eduardo Castés, La Pampa. Yo trabajando como médico y siempre me gustó los camperos, siempre fui una persona que vestí de alpargata y me marcha toda la vida. Me sacaba la chaqueta, me sacaba la chaqueta, el pantalón y ya me calzaba las bigotudas y la bombacha y me ensillaba cuando podía y me iba a andar a caballo también. Yo no soy hombre con campo, no se confundan, yo soy hombre de campo. He visto muchos con campo que andan en Adidas y jeans, que es el vaquero, es la bombacha nuestra, es una bombacha norteamericana. Es bien cada cual usa lo que quiere, pero yo siempre fui campero, me considero así, mal o bien, me considero así. Y nos conocimos ahí, hace 30 años. Hace 30 años fui a ver un muchachito joven, tendría unos 20 años, superaba apenas los 20 años y andaba con su valijita con cassette y fue a dar un concierto allá a cantar a mi pueblo y vendía los cassettes. Y bueno, yo, médico jovencito también, le fui a comprar uno, no porque quería ayudarlo solamente, sino porque me gustaba lo que hacía. Entonces le fui a comprar un cassette, muy lindo cassette, que aún lo tengo, y lo voy a traer si querés. Ahora, ahora vamos para allá a conocerlo. Se lo compré y... La sala de cirugía. Ah, la sala de cirugía, sí, es un ensamble. Esa la de cirugía. Después hablamos. Bueno, a ver, después hablamos. ¿Y? Lo que pasa es que no puedo hablar, ¿lo viste? No. Bueno, y entonces le digo, ¿y quién era ese muchachito? Y bueno, pero fue muy lindo volver a encontrarnos después de tanto tiempo. Y que me haya dicho que hace... Adrián Maggi. Tanto tiempo tiene la hebilla que me acaba de regalar, ya me lo probé. Es más, me la saqué para que salga en la filmación. Y no solo la... La hebilla y el cuero, sino... Berigero. Eso es un... Galloneado. Es un faconcito berigero galloneado. Sí, sí. Lo hizo usted todo. La soguería y la platería y la hoja. Eso está hecho todo. Todo. ¿Y por qué me lo regalás? Estas cosas son... Son muy fuertes para mí, ¿no? Estoy muy grande. No, la sensibilidad no es una cuestión de edad. Estoy muy grande. Mirá, yo te explico. Vos cuando compré el cassette me dijiste, yo quiero que escuche este otro. Bueno, que lo compro también. No, 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 no. No dije que me lo compré. Digo que lo escuche. ¿Y cómo lo voy a escuchar si no lo compro? Porque yo se lo regalo. Hay un cassette instrumental, claro, donde hay un montón de ritmos y ejecuto la guitarra. Sí, todo instrumental. Especial para trabajar uno ahí. Y bueno, y... Me pareció muy noble ese gesto. Que yo no lo quería aceptar, pero bueno, nobleza obliga. Yo digo, ¿cómo no? Entonces digo, bueno, yo atender no te puedo atender, operar no te puedo operar, no sos de estos pagos. Y yo es lo que te puedo hacer. Pero bueno, como estoy haciendo algo en soga... ¿Qué te gusta este campo? Y a mí me gustan los filos. Pero yo no hacía cuchillos en ese entonces. Entonces digo, bueno, ¿un cinto te ven? Sí, me viene bien. Bueno, agarré y hice el cinto. Ese es un cinto en cuero crudo y tiento de potro. Que tiene la hebilla, tiene 30. Y esta lonja es nueva, porque la lonja de este original lo tengo yo en un cinturón mío. ¿Cómo, cómo? La lonja original de esta hebilla la tengo yo en un cinto que es mío ahora. Era tuyo y es mío, porque no te veía nunca y digo, bueno, lo voy a usar, dejo, pero esta hebilla algún día se la voy a acercar. Y por los cambios de medida, de cintura y demás, digo... Hubo que hacer la nueva. Claro, hubo que hacer la nueva. Entonces, bueno, ese es un sistema que traba muy bien. Este o con, pero traba bien. Yo los hago diferentes ahora. Yo tengo uno acá igual o parecido, que no es lo mismo. Este me gusta más este. Y bueno, quedó la hebilla. Un día fui a Merlo, paseando, porque estabas en la Tienda del Sol. La última actuación que hice con Tamara Castro y los Aloncitos, me acuerdo. En el Festival del Valle del Sol en Merlo, San Luis. Sí, bueno. Y digo, qué lástima de haberme enterado. Claro, en esa época no había ni Wi-Fi, no había teléfono celular. Y tengo la tarjeta todavía del teléfono tuyo, con características, no sé si es la de Cañuelas o la de Giles. La tengo la tarjeta. El otro día mirando, la encontré y tengo la tarjeta todavía. Feliz. Bueno, entonces, digo, qué lástima que no sabía que venía si no nos hubiéramos encontrado y te daba el cinturón. Y siempre me sentí en deuda, hasta la fecha. Digo, no puede ser. Y anoche sale la actuación que me contrata la gente de la Peña Raíces para venir a cantar a la Universidad Barrial. Tal cual. Que usted forma parte también de la... De Raíces y Danzas Folclóricas. Y también de la Universidad Barrial, donde hago algo, en Río de Algunos Tientos también, porque ahí se dan clases de artes y oficios. Qué lindo. Y yo hace años que voy a colaborar. Bueno, la cuestión que fuiste a cantar ahí, y yo tenía preparada una sorpresa, que no solamente que iba a terminar el cinturón para entregártelo, que no lo quise hacer antes, obviamente, para no hacer hablar acá antes. Y el facón que tenía para entregar, que, bueno, con buena explicación, me lo quedó para mí como un tesoro por todo, con la forma en que lo hice, ¿no? Claro, usted me preguntó si quería un facón, y yo facón no uso, sí uso cuchillo berijero, pero facón no, porque es para bailar o es para pelear directamente, para andar a caballo. Y yo, no, 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 no es lo mío. Entonces, elegí el berijero que... Entre dos cuchillos que te dije, más o menos, para no hacer más ganas de vuelta, de hacer un cuchillo que me dio bastante trabajo, que ahora me lo queda para mí, si era para mí no trabajaba tanto. Y bueno, ¿cómo decir gracias, no? Estas cosas... Además, un artesano, cuando hace algo, cuando lo entrega, se desprende. Yo hago una canción, porque la canción es siempre mía, la comparto con la gente, pero me la llevo, o sea, es mía. Un artesano hace un cuchillo, hace una vaina, hace un cinto, una hebilla, y cuando el cliente lo paga, o en este caso, que es un regalo, se desprende y no sé si lo va a volver a ver eso. Es un tema... ¿Cómo se explica eso, Fernando? Porque eso queda en las manos que uno quiere que estén. Yo, por ahí, de repente, a alguno no se lo vendo eso. No lo vendo porque no se lo quiero vender porque no me gusta que lo tenga, porque me parece que no lo va a valorar, o porque no... No es merecedor, qué sé yo. Pero hay personas que se las regalo de corazón porque sé a quién va dirigido. Esto, perdón, que lo tomo así. Tenía, cuando yo lo hice, cuando lo diseñé y lo ejecuté, lo hice pensando, acá tiene el cuño mío, que es una F al revés y una P, que es de Fernando Passarelli, acá está. Ese es mi cuño, que también está, ahora de esto vamos a ver, está en la tapa de este cuchillito, acá dice FP también. Sí, lo hice. Este cuchillo lo hice con madera dura, porque es de una persona fuerte. Por eso lo hice con madera dura, porque es para una persona fuerte. Lo hice con un cabo muy tradicional, poco visto, es un cabo antiguo, obviamente, es una réplica de un cabo antiguo. Sí, sí, correcto, el modelo, el diseño. El modelo de un diseño antiguo, para una persona que es tradicionalista. Con una moneda de la libertad argentina, ¿por qué? Porque es un espíritu libre el que iba a tener el cuchillo. Acá, bueno, con el año que coincide prácticamente con el nacimiento del que iba a ser portador, que nació el 18 de julio del 69. Sí. Esta es del 59, 10 años antes, porque en el 69 no había monedas de estas. Y acá en la traba tiene, esta es la traba de la bocabaina, tiene una moneda argentina con la cara de San Martín, es una moneda de San Martín, del año 1950, que es la fecha de mi nacimiento. Yo tengo 72 años en este momento. Y todo lo hice pensando. Tiene, esto no es cuero de vaca, esto es cuero de potro, la vaina. Porque es el espíritu del caballo, para mí es un espíritu libre el potro. Aparte que es una buena contención para una hoja grande, larga. Bueno, ¿y qué más puedo decir? Y lo hice pensando, de corazón. Y cuando yo le dije que preferí un berijero, le... ¿Me queda a mí? No, no, digo, qué suerte. Le rompí el... No, dije, qué suerte, porque me encanta ese facón, y lo voy a usar para bailar siempre que me presente. Tengo como 15 facones. O más. Pero este me gusta extremadamente, como me gustaba este. Por eso hice una réplica, o no una réplica, pero para un cuerpo más grande. Este a mí me calza perfecto por mi contextura física, el chico. Y este lo hice más grande, para una mano más grande, para un tamaño más grande de cuerpo. Pero bueno, me va bien igual. Y si no voy a tener que crecer un poco. Pero... Así que el berijero lo hizo... Entonces, cuando me dijeron que iba a ir a una vitrina, digo, no, este no nació para ir a una vitrina. No, no. Las cosas no son para la vitrina. No, no. Entonces, y ahora qué hago? A ver. Bueno. Digo, yo sé que por ahí un berijero, me dijiste que te gustaba... Sí, berijero me va a acompañar. Me dijiste que en vez de un caballo, de un cuchillo de cintura, no te iba bien un facón. Querías un berijero, te mandé dos fotos. Sí. Una foto con dos cuchillos. Sí. Uno cabo cuadrado de madera. Sí. Con suaje. Y un faconcito que no es este. Es otro que lo tengo yo también. Y te di a elegir. Y me dijiste, la verdad, que me gustan los dos. Pero si me van a elegir, me quedo con el calloneado. Yo también te dije. Sí. Y bueno, ya está. Me puse a hacerlo y lo hice. Me hizo renegar un poco por un par de cosas, pero quedó. Y acá está con mi cuño. Es el cuño mío, que es el cuño mío. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Y la vaina. Y la vaina está hecha en cuero de, no la hice de potro porque es un poco más blanda, porque es cortito. Tampoco el mío estaba con, el mío beligero tampoco es con potro. Esta sí porque es largo. Y tiene acá las iniciales, también, Adrián Maggi. Y esta es el cuño mío. Fernando. FP. Fernando Passarelli. ¿Qué más puedo decir? Que bueno, que lo hice desde todo corazón y desde ya lo que quieras que haga, yo te lo voy a hacer siempre. No. Mientras esté vivo. Alguna sau más adelante, sí. No, no, prefiero hacerte un cuchillo. No, no, prefiero hacerte un cuchillo. No, no, prefiero hacerte un cuchillo.